¿Por qué te tatuatis? Pues no man ¿Por qué te pintatis? Uh oh uh Altos Moda y rock and rock Uh oh uh ¡Eso, eso! ¡Sigue nivelando! ¡Sigue nivelando! Malito, malito, malito ¿Por qué me abro las prendas más que necesito? Tengo el don Es el don, el don, el don No tengo la fama ¡Cáreme! Se me perdió la cadenita Con el cristal en la sanación ¡Cáreme, cáreme, cáreme, cáreme! ¡Cáreme, cáreme! Oh, oh, oh El rey no puede ser feliz Porque no tiene ya por favor Yo andando loco No siento nada Siento un cuerpo y también la cara A lo largo de la granja Porque ya no hay Fuiste pachuco También te regañaban Estoy en Bogotá Estoy en París ¡Cáreme, cáreme, cáreme, cáreme! ¡Cáreme, cáreme, cáreme! ¡Cáreme, cáreme, 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 cáreme! ¡Cáreme, cáreme, 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 cáreme! ¡Cáreme, cáreme, 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 cáreme! ¡Gracias!